Monitoreos en Apreda al volcán Popocatépetl. 31 de mayo de 2023. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 315 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza. Se contabilizaron 502 minutos, 8.35 horas, de tremor de alta frecuencia, de baja a mediana amplitud, asociados a la emisión continua de gas, vapor de agua y ceniza, y en ocasiones con la expulsión de fragmentos incandescentes a cortas distancias del cráter. Adicionalmente, se detectaron dos explosiones menores ayer a las 14.23 y 17.8 horas y un sismo volcano tectónico, con magnitud 1.6, registrado hoy a las 9.52 horas. Durante este periodo, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil, CENACOM, reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Ayapango y Acatzingo, Estado de México. Al momento de emitir este reporte se observa una emisión de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza con dirección sureste. La actividad durante los días pasados ha consistido esencialmente en la emisión de cenizas y fragmentos incandescentes, asociada con el registro de tremor de duración y amplitud fluctuante. Del análisis de las imágenes tomadas en un sobrevuelo al volcán Popocatépetl por la Secretaría de Marina, realizado en la mañana del 26 de mayo, no se observó la presencia de un domo de lava. Se pudo apreciar que el cráter principal se ha rellenado significativamente por el material fragmentado emitido. Se concluyó que el escenario más probable en el corto plazo, es que continúe una actividad similar a la que se ha presentado recientemente, caracterizada por la ocurrencia de tremor de alta frecuencia y amplitud variable, algunas explosiones de tamaño menor a moderado y ocasionalmente grandes, y emisiones de ceniza que posiblemente alcancen poblaciones más lejanas de lo ya observado, así como la expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros. El Comité Científico Asesor, CCA, del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, para el volcán Popocatépetl, integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la Universidad de Colima, UC, y del SINAPRED se mantendrá en sesión permanente. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3. Los escenarios previstos para esta fase son Posibilidad de actividad explosiva importante de intensidad creciente que lanza fragmentos a distancias considerables. Lluvias de ceniza notorias sobre poblaciones y ciudades. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de mayor volumen y alcance, pero sin llegar a zonas habitadas. Crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma. La información aquí publicada es el resultado del monitoreo permanente al volcán Popocatépetl, que se realiza coordinadamente con la Universidad Nacional Autónoma de México. El reporte se publica diariamente a las 11 de la mañana, aquí se resume la actividad registrada durante las últimas 24 horas, esto es, de 10 de la mañana del día anterior a las 10 de la mañana del día en curso. Si ocurre un evento extraordinario, se reportará inmediatamente. No hacer caso a rumores y estar atentos a la información oficial que emita el SINAPRED y la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus cuentas oficiales. Gracias por ver el video.